Si cuesta se ponen de pie, levantan su mano. Esto es pues, basado en el artículo 194 de nuestra constitución, el salamento del servicio. Juráis a Dios y prometéis a la patria, observar y defender la constitución y las leyes de la república y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino, si así lo hicieres, Dios os ayude, y si no, él y la patria vos demanda. La noche del lunes se llevó a cabo la juramentación de la Junta Cantonal Electoral de Pérez Celedón, que quedó presidida por Nuri Solís, representante del partido Acción Ciudadana, y como secretario, Runi Monge del partido Unidad Social Cristiana. En este acto estuvieron presentes también un representante del partido Liberación Nacional y otro de Renovación Costarricense. La Junta es el organismo con jurisdicción cantonal que, en coordinación con el asesor electoral, organiza el proceso electoral en el cantón. Para la nueva presidenta, este es un reto importante y conlleva mucha responsabilidad. Bueno, para mí, una nueva experiencia, porque yo he trabajado muchísimos años, usted me ha visto de miembro de mesa, fiscal, fiscal general, pero nunca había trabajado como en una junta cantonal, y me parece a mí que es bastante importante. Mucho trabajo, mucha dedicación hay que tener, porque veo que es bastante las funciones que hay que cumplir, y sobre todo la responsabilidad muy grande. Un gran compromiso tiene la Junta. Un gran compromiso, bueno, con el país y con la patria, hay que hacer algo por la patria. Para los otros integrantes de la Junta, este es un nuevo reto, que esperan asumir y ejecutar de la mejor manera. Bueno, realmente en esta Junta soy nuevo, entonces no puedo opinar mucho porque me estoy integrando en este momento, pero bueno, creo que es parte del civismo que nos caracteriza a los costarricenses, a los peseteños, de participar en este tipo de actividades, y pues colaborar en lo que esté en nuestro alcance. Una gran responsabilidad. Sí, sí, una gran responsabilidad, eso es lo que estamos notando ahorita con la capacidad que nos dieron, que es una gran responsabilidad, pues tenemos que hacerle frente y hacerlo lo mejor posible. Bueno, para mí en este momento es como una nueva etapa, ¿verdad? Nunca había participado en esto, pero es como un reto, ¿verdad? Y esperamos que todo salga bien. Máximo, que ustedes como representantes de partidos van a estar muy vigilantes de todo este proceso. Exactamente, sí, con todos, como dicen popularmente, los ojos encima de uno. Entonces esperamos hacerlo de la mejor manera. Es un apoyo al pueblo, un servicio a la comunidad, porque es sumamente importante la democracia, entonces es muy importante pertenecer a estos grupos para ayudarle a los demás y poder así tener una elección con el 100% a calidad. Y el seguimiento y también la responsabilidad, ¿qué significa por el tema de votación? Por supuesto que sí, porque nosotros tenemos que tener 100% de claridad de que todos tenemos que votar y que las elecciones sean realmente positivas, claras, concisas y que todo sea a bien, ¿verdad? Para el pueblo. Los miembros de la Junta Electoral participaron en una capacitación previa y tendrán que trabajar de la mano con los asesores electorales del Tribunal Supremo de Elecciones. Muy importante para nosotros con la asistencia que hubo, porque las personas que llegaron se ven muy comprometidas con la labor que van a cumplir y es importante porque de aquí en adelante comenzamos a formar un equipo de trabajo, un equipo de trabajo como se los mencioné yo a ellos, es un cantón bastante grande y sí ocupamos la colaboración de ellos para llegar a un final feliz, ¿verdad? Como se requiere siempre, ¿verdad? En todo proceso electoral. Ya juramentado, las personas integrantes de la Junta Cantonal pasan a ser funcionarias electorales, por lo que no pueden realizar ningún tipo de ostentación partidista, deberán actuar con absoluta imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y acatar solamente las instrucciones del Tribunal. Cabe indicar que la Junta acordó reunirse todos los jueves a las seis de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro del General.